Mi nombre es Céline Terry, soy manager de Aperodulce, me gradué en el 2019 de licenciatura en contabilidad y finanzas de la Universidad de La Habana y desde mucho antes ya era la manager de aquí, de la residencia Aperodulce, que es un hostal. Yo soy Sol, me conocen algunos como Sol de Cuba, soy graduada de ingeniería civil en la Cujáe y tengo este nuevo emprendimiento, que yo lo llamo proyecto, pero se puede decir que es un emprendimiento de Catermota, mi closet. Mi nombre es Tisi Strauss, yo soy graduada de germanística en la Universidad de La Habana, pero actualmente desde el año pasado me dedico a tiempo completo a la pintura vitral en frascos de vidrio recuperados. La economía circular es un intento, otro de los intentos de los últimos años, dentro de las nuevas economías que existen, que es un intento de volver a las costumbres que nuestros ancestros, la población originaria de este planeta, tenían que usar lo que en algún segmento de la sociedad, en algún segmento productivo de servicios, son desechos, usarlo para convertirlo en valor, para reintegrarlo en la producción o en el servicio y generar valor a partir de estos desechos. La moda circular es una rama dentro de la economía circular en general, lo que es aplicada a la moda, en la que una prenda se confesiona, se produce, pasa por un proceso de transporte hasta donde se vende en una tienda inicialmente, luego a una persona la compra. Lo que normalmente haríamos es usarla y tirarla, lo que se hace en otros países. Pero con la moda circular proponemos que esa misma prenda la transformes cuando ya esté en mal estado, la truequees con alguien, la intercambies, la prestes, si ya no te funciona la dones o la puedas vender a alguna tienda vintage o de segunda mano, y que la vida útil de la prenda se alargue un tiempo hasta que ya esté demasiado deteriorada y entonces se someten a otros procesos y la intención es usar la tela, por ejemplo, retazos de tela, para hacer una prenda nueva. Mi proyecto se llama Pomitos y es donde yo doy a conocer a través de mi página en Instagram lo que voy haciendo, las pinturas que hago, las personas también me encargan diseños personalizados que yo realizo con la técnica de falso vitral, con la pintura vitral, sobre estos envases de vidrio que voy recuperando, que tengo en la casa o que las personas tienen en su casa y ya no utilizan más y me los donan para mis pomitos. Durante la pandemia tuvimos que, como todos los demás negocios, reinventarnos, pues nos dimos cuenta que nosotros también podríamos hacer, o sea, utilizar nuestros espacios para hacer reuniones con emprendimientos, un espacio de co-working y realizamos en diciembre nuestro primer bazar junto a cinco emprendimientos y así poco a poco fuimos utilizando los espacios que teníamos realizando varias actividades, bazares, venta de garaje, recaudación de fondos para los animales y ahora mismo estamos en un proyecto nuevo que es la realización de una huerta, una huerta urbana aquí en Alberto Dulce, en el último piso de la casa. Bienvenido a Alberto Dulce Huerto, espinaca, adevántese, aloe, una selva que estará haciendo... Decir ahora mismo que en general Cuba sería un laboratorio perfecto para toda alternativa de organización económica, siempre lo digo en todas partes, Cuba sería el laboratorio perfecto para todas esas ideas que se van teniendo de articular una economía con desarrollo, con crecimiento y sobre todo que haya una transformación de comportamientos para que todo eso se articule en función de la aplicación de una nueva economía y toda esa economía circular que es posible aplicar, que hay elementos, que hay muchas personas en diferentes sectores sociales y productivos que tienen un acercamiento a eso, tendrá que ser, lo digo, inevitablemente, sobre la base de la transformación de los parámetros y estilos de consumo. Un ejemplo de cómo reutilizamos los mismos desechos y tal, es que la basura la estamos clasificando actualmente en orgánico, plástico y cristal. Los cristales, que son las botellas, las picamos y las convertimos en vaso para las actividades, para las fiestas. La materia orgánica la estamos utilizando, o sea, reutilizando para hacer nuestro propio compost y fertilizante para huerto. Actualmente estamos en la elaboración de un proyecto nuevo con nuestros vecinos de Rier Estudio para hacer un proyecto de reutilizamiento de los desechos y reciclaje de toda la materia que nace en las casas y de esta forma, por ejemplo, ver a quién le hace falta el cristal, a quién le hace falta el cartón, por ejemplo, ellos utilizan mucho cartón en las artes plásticas que ellos tienen en su proyecto de Art Brut. Nosotros en Cuba, quizás no conocemos los términos que se están manejando en otros países, pero de toda la vida hemos tenido un cycling o super reciclaje que hemos transformado las prendas, ponerle un pachecito, coger un dobladillo, cambiar un zipper, eso siempre lo hemos hecho. Además de eso, hemos tenido también las tiendas recicladas, a veces no eran las mejores opciones, pero siempre encontramos una tienda reciclada en La Habana y ahora tenemos con Ácaras tiendas recicladas online que puedes comprar online también y es una cultura que tenemos, no es algo nuevo, novedoso. Lo que son novedosos son los conceptos, simplemente. Lo que pasa es que mi proyecto, una de las dificultades que me enfrento con las personas que buscan pomitos es tratar de convencerlos de que la idea de este tipo de proyecto ecológico y de reutilización no funciona como una tienda donde uno va y encuentra lo que quiere, la forma que quiere, la cantidad que quiere, sino que trabajamos con materias que son recuperadas, por tanto hay que trabajar con lo que hay, con lo que existe y no se puede buscar algo que es lo que uno desea óptimamente porque realmente no está. Cuando a mí me donan una serie de pomos y de frascos, yo trabajo con eso que tengo. Yo siempre digo que estar tan mal económicamente es un gran problema, pero es una posibilidad, porque nos da la posibilidad de desde abajo, desde esa situación bien débil y de crisis que tiene nuestra economía, saltar, dar un salto hacia un lugar seguro de operación económica. Tenemos que prepararnos para ese salto, pero si lo hacemos bien, nosotros podemos llegar a un lugar seguro de bienestar económico, de prosperidad, de protección de los recursos naturales, de toda una confluencia coherente a través de la cual vamos a ir componiendo nuestros estilos de vida, que tendrá que ser inevitablemente con prosperidad económica, prosperidad e imitar los propios recursos y procesos que ocurren en la naturaleza. Yo pienso que el futuro ahora mismo está en el reciclaje y toda la responsabilidad está en los hombros de toda lo que es la generación mía en adelante. ¿Por qué? Porque estamos viendo actualmente todo el problema que hay con la contaminación y es muy importante crear una conciencia desde tu hogar y hacia la comunidad. Mi intención con Cepermuta es traerles estos eventos y también me gustaría muchísimo moverme por otros lugares. Me han escrito muchachas de Santa Clara, de Penal de Río, que les gustaría hacerlo porque es algo que de verdad hace falta y es una forma en la que nosotros podemos formar parte de un cambio bien grande, aportando un poquito, que es con nuestra ropa, que es lo que todos los días usamos, hasta para dormir usamos ropa. El cubano tiene un ansia de comprar cosas nuevas y si en algún momento la situación económica en Cuba mejora, puede, pienso yo, dispararse y la gente empezar a comprar y comprar y comprar y adiós a esta filosofía que pueden vincularla con la pobreza o la necesidad que se pasó años antes. Y pienso que en ese sentido los proyectos como el mío y proyectos mucho más grandes tienen bastante trabajo para tratar de que eso se mantenga, a pesar de que, bueno, si en un futuro mejora, que ojalá mejore la situación económica, la gente siga manteniendo la filosofía de recuperar lo que se pueda recuperar, reutilizar lo que se pueda reutilizar y reciclar lo que no. Gracias. Gracias.